Sangre Nueva Ahora es tu sangre nueva Muchos nos critican por nuestras vestimentas Raperos, reggaetoneros con sangre nueva La fórmula perfecta Ten cuidado con lo que hagan Los de mi barrio no andan solo Andan en manada Cuidado no te metas con mi pana Porque saca el arma y te dispara Donde pone loco pone la bala A los sapos te apunta directo Al pecho, al abdomen La cara, la cara, la cara Mi nena coqueta con su mini falda Cuco el callejero Los líderes Fader, Don y Jomo Raperos de Cora Así somos Y al que no le gusta el reggaeton Los llenamos de plomo Esto es sangre nueva Y destructible Y destructible Gold Star Music, la familia Siempre loco se muevan de ellos Cien con las pistones Cien con los de carnavales No muerde control O te vacío El cuerpo en torne Los que romparon Terminaron pa' la corte Como estos calos de volar Todo esto ronca Ninguno puede con la mole Cien con las pistones Y destructible Y ahora le toca con el otro Papito nunca va a tirar mi nombre Y yo sé que es el día Y yo busquea El que lo podía comer El que se frontea Y le pichea Con los oídos colorados El legito le campena Suele la cafeta pa' que lea Los que los legitos me tiran Y me tiran Son cosas mías Busquen sus vías Los que confían De que dominan Ustedes también miran Se le pusieron los huevos a besos Que no tengan miedo Dile don Ya tú sabes Salida nueva Volvió la máquina W White Record La familia Volcar Music Danny El alma secreta Estamos matando Danny Volvió la máquina ¿Verdad? I'm ready Sí De nuevo Mano arriba Sin miedo Y es cuestión de morir Primero que se muera Nilo El alma de María Estudiante Llegó el majestu El siniestro Porque se me mueven los encuestos El género de reggaeton El profesor más diestro Con la sangre nueva Yo me encuentro W1 Siéntense Siéntense Que nosotros estamos arriba Escuchen bien Pueyito W1 Vuelve el tabaco Prepárense Para el atraco Llegó el lírico El barranco Vuelve el disco De los nuevos tabacos Bambino Bajar la escoba La de la culada Ven cabrón Vamos a darle fuego A mi cama Se aboba Acogieron Me equivoqué Con el que cantaba Trova Llegan los matis Los cosen El baúl Que trova El hombre clave Cazando en la nave Que se traigan bajo llave Es un peligro Que andan junto Tobreo Con el poder A ver todo Preguntarlo A los padres Vuelve el lomo No me roquen O tomo en los congos A ver que se tire Lo que hay es plomo Y le traigo a Yomo Y así somos Tándole en el pocho Estos palomos Lo que es mío Lo tomo Y hay que se toque Con el full lo tomo Yo vengo desde que Corren los mumos 24 en cromo De tus cabezas En los dos homos A soya de la cortada Y tiremos la moneda En los promos Buenas noches Se reporta Desde el lugar Del acecho El único rapero Con derecho A decir Que soy el mar Completo Proyecto De este negocio Por un dedo Como canto Yo me conduzco Y proyecto Si me notan molesto Es en efecto Con todo Lo que me han echado Lobo Como cien de Opele Estoy dando de todo A fin de cuentas Que fue el camión Se pudo Si como Diche pa' los números Lo por si solo Yo nunca he intentado De pasarte el rolo Solo trabajo Y te das cuenta Por el pisol Solo trabajo Y te das cuenta Por el pisol Mano arriba Dale Úsala Sin miedo No le tingas Sin miedo Si es cuestión De morir Primero que ser No eran ellos No eran ellos No eran ellos W White Record 18 Records Dream Music La compañía de barrio Generación Urbana Juntos Con sangre nueva Dándole apoyo A los nuevos talentos Al reggaetón Recuerden Que somos Los número uno Are you awake Are you awake?